... Bueno, enseguida les presento a Irene Garcés, directora y guionista cinematográfica, entre otras muchas cosas, que nos va a hablar de un curso en partido de dirección cinematográfica. Antes, como les decía, ayer lo hablamos en el plató, pero esta tarde había diferentes actividades, sobre todo el izado de la bandera en la Plaza de las Velas, con motivo de esta primera edición de la carrera La Desértica, que es como se llama Juan Domínguez. De nuevo contigo, cuéntanos. Sí, Joaquín, ambiente por todo lo alto en el arriado de bandera, precisamente, y toque de oración que se ha vivido aquí en pleno centro de Almería. Nos lo va a explicar todo aquí en directo el coronel Vado. Muy bueno, mi coronel. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo la gente sabe responder en el momento que a ustedes se le ofrecen cualquier cosa? Es que este pueblo de Almería es muy agradecido. Ciertamente tenemos una relación extraordinaria y los almerienses se vuelcan con cualquier actividad que hace la Legión. Ciertamente es de agradecer. ¿Cómo concatenamos los hechos de mañana con los hechos de hoy, precisamente? Bueno, hoy esta mañana es de las 10 de la mañana. Hemos estado repartiendo inscripciones dorsales. Hemos colocado una exposición estática, sponsor de todo tipo de marcas deportivas que han querido patrocinar y colaborar con la carrera. Y esta tarde, pues, una exposición de material estático y de vehículos de la Legión, de lo que tenemos en la base. Y hemos finalizado con un acto, el acto muy emotivo, de arriado de la bandera y el toque de oración en nuestros caídos, siempre la bandera mirando hacia el este, como ha podido, hacia el oeste, hacia aquí del sur. Creo que se están rompiendo todos los pronósticos para las dos pruebas de mañana, ¿no? Pues sí, estamos ya, ya creo que estamos poniendo los 4.300, que es lo que tenemos previsto. Los últimos datos, 2.000 y 2.350, me han dicho. Así es, 4.350 participantes y mañana a las 9 les esperamos en la salida, a las 10 la salida de marchadores, 9 salidas de ciclistas y sobre todo la llegada en Roquetas, que va a ser realmente apoteósico y como dije ayer y ya he comentado, merece la pena ver llegar a los corredores porque detrás de cada corredor hay una historia, detrás de cada dorsal, hay una promesa, hay un espíritu de superación y verlos llegar merece la pena. 70 kilómetros, corriendo son muchos kilómetros, mi coronel. Son muchos kilómetros, pero como también he comentado, esto está hecho para el pueblo, para el que quiera hacerlos andando, la gran mayoría lo harán andando, tienen horas para hacerlo, hay que preparárselo, pero seguramente casi todos terminarán. Hemos quedado sorprendidos porque han venido muchísimas personas, pensamos que iban a participar, pues lógicamente gente de Almería, pero han venido muchísimos fuera de Almería y de hecho creo que se ha notado muchísimo en el sector hotelero. Así es, esa era la idea, la idea era de algún modo buscar efectos sinérgicos, efectos de suma positiva para ambas partes, para Almería, para el sector hotelero, en una época que es fuera de estación, fuera de temporada, para que de algún modo todo el mundo que pudiera venir tuviera cabida y de hecho por eso esta prueba tiene aún capacidad de expansión y de aumentar aún más. ¿Es la primera vez que se organiza? ¿La idea es la de institucionalizarla y hacerla todos los años? Sí, sí, esta ha sido la idea inicial, es más, hemos sido modestos y precavidos. Yo creo que esta edición, que ha sido todo un éxito y espero que mañana finalice como un éxito, pues nos indicará y nos abrirá el camino para futuras ediciones donde la idea es aumentar, es aumentar los participantes y subir como la mancha de aceite que se va expandiendo. Mi coronel, le hemos visto más solicitado que a David Bisbal intentando hacerse fotos a la gente, así que le liberamos y le damos las gracias por estos minutos. Muchísimas gracias por todo y espero que nos veamos. El pueblo almería le animo a que... Mañana nos veremos en la prueba. Espero leer la salida, sobre todo la llegada. Que vaya todo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Joaquín, pues el coronel Vados aquí en directo en Abierto al Atardecer de Interalmería a Televisión hablándonos de los actos que se han celebrado esta tarde en la capital almeriense y mañana de la desértica que partirá desde aquí justo a las nueve en punto de la mañana. Así es, parte de Almería y va a recorrer varios municipios. Tengo por aquí Huelca de Almería, Villator, Pechina, Enix, Félix y la final, la llegada en Roquetas de Mar. El mundo del cine para concluir la semana, inmersos todavía en el Festival Internacional. De hecho, nuestra última invitada presentaba al concurso su tercer cortometraje en la sección Certamen Internacional de Cortometrajes. Bajo el título Hubo un lugar, de esto también vamos a hablar, pero sobre todo de un taller de introducción a la dirección de cine que va a impartir la próxima semana. Irene García, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Me alegro de verte, mujer. Igualmente. Máster en Dirección y Producción Cinematográfica por la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña, donde actualmente da clases, por cierto. Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla. Es guionista, directora de videoclips, documentales, publicidad, cortometrajes y alguna cosita más. Lo que vaya saliendo. Lo que vaya saliendo, ¿no? Sí. Te fuiste a Barcelona a estudiar cine y ahí te has quedado dando clases. Sí. Oye, no está mal, ¿no? Sí, sí. La verdad es que he tenido mucha suerte porque, bueno, yo estudié la SCA, que es una de las mejores escuelas que hay en Europa ahora mismo en cuanto a cinematografía. Enganché con ellos, conseguí que me becaran otro máster de producción, alargué el tiempo con ellos, he trabajado con ellos en dos películas y ahora en septiembre he comenzado a dar clases. Bueno. ¿Qué tal esta faceta pedagógica de profesora, de maestra? Totalmente inesperada para mí. No sabía cómo iba a reaccionar, pero en cuanto llegas, interactúas con los chicos, que además doy a máster, que son más adultos, ya tienen cierta experiencia. Fantástico, la verdad. Para esto qué saber, Irene, evidentemente, como tú sabes, evidentemente. Simplemente hay que poner en práctica lo que haces en una película. Cuando lo cuentas con naturalidad, o sea, no hay ningún problema. La teoría no deja de ser teoría, pero la práctica es lo que ellos necesitan y yo creo que los que hemos trabajado en alguna película le podemos enseñar. Bueno. Más o menos esto es lo que vas a hacer, vas a impartir en este taller de dirección de cine. Sí, bueno, en este taller que vamos a hacer es una introducción, son dos tardes de ocho horas en total el curso. Vamos a dejar como apuntado posibles cursos que van a ir saliendo en el centro de formación de Digital Master. Entonces vamos a dejar apuntado lo que veremos en los próximos meses seguramente cuando ofertemos otro tipo de talleres, como puede ser ayudante a dirección, que intentaremos que sea una semana completa, algo un poco más completito. Pero ahora sí que vamos a hablar un poquito de narrativa, de ejes, de guión, dejar apuntado todo lo que una persona necesitaría saber para iniciarse en el cine. Cuéntame algo sobre esto, la base, las tres o cuatro cositas que uno tiene que saber cuando quiere acercarse al mundo de la dirección cinematográfica. Cosas básicas. Pues yo creo que lo fundamental, y con lo que yo suelo empezar las clases, es algo que a lo mejor la gente no tiene tanto en cuenta, pero es saber cómo se hace una película. Y una película no es solo cuando la estoy preparando, ruedo y la monto. Ahí no se concentra en eso solo en las fases de una película. Tiene muchísimo trabajo antes, tiene muchísimo trabajo después. Yo creo que un director sepa que su película no se comprende solo entre los cinco meses que puede durar, entre que la preparo, ruedo y empiezo más o menos el montaje. Que sepa todo el trabajo que lleva antes y el trabajo que lleva después, y que está sometido a eso también, a una promoción posterior, a un trabajo de financiación. Hoy en día los directores tenemos que implicarnos mucho más a la hora de desarrollar el proyecto. No solo a la hora del rodaje, o de desarrollar el guión, sino buscar la financiación, presentar dosis para conseguir ayudas. Nos vemos obligados, y sobre todo las mujeres, desafortunadamente, a autoproducirnos, a buscar nuestra propia financiación y productores que quieran hacer nuestra película. ¿Por qué esto? ¿Qué está pasando? Las grandes entidades cinematográficas, los grandes estudios, ya hoy en día no existen. Hablamos de un cine mucho más independiente, sobre todo aquí en España, donde las películas, pues una gran superproducción, bueno, superproducción, hablamos a lo mejor de Bayona, 50 millones, 100 millones, pero por norma general una película con cierto caché no supera los 4 millones de euros. Que eso, comparado con Estados Unidos, es absolutamente nada. Entonces, nos vemos en que nos encontramos en un panorama en el que la mayoría de películas que existen rondan el millón de euros, que es casi nada para hacer una película, son sueldos bastante básicos. Y conseguir ese millón de euros aún sigue costando mucho. ¿Y si eres mujer, más? Si eres mujer, por lo que dicen las encuestas, un poquito más. Un poquito más, vale. Si eres directora. Hay que reconocerlo, la verdad. Vale, vale. Bueno, este taller se imparte el día 20-21 en la calle Alcázar, que es, bueno, paralela a la avenida Monserrat, en el barrio Nueva Andalucía, en el centro de formación Almería Digital Master del amigo Nicolás Fernández, que es otro fenómeno de tío, que hace cosas muy, muy buenas, muy interesantes. Y muchas cosas por Almería, la verdad. Ya lo creo que sí, ya lo creo. Bueno, ¿hay plazas todavía? Sí, todavía hay algunas plazas. Queremos que sea un grupo bastante reducido para que la gente tenga tiempo de preguntar, de exponer sus inquietudes, pero sí que quedan plazas. Toda la información la pueden encontrar en digitalmaster.es, ahí se van al apartado formación, encontrarán todo el precio, que es muy económico para lo que es ahora mismo, todo lo que puedan saber, querer saber del recurso. Vale, 20-21, o sea, la próxima semana. Al margen de esto, tu primer cortometraje lo titulaste en el año 2011, Tierra Estéril, le siguió en el año 2013, un corte, la verdad, que muy chulo, estábamos recordando, con un toque en blanco y negro, de cine negro americano, guapísimo, me llaman Búho, y la sección internacional de cortometrajes, en FICAL 2017, hace un par de días presentabas, Hubo un lugar, que es tu última entrega. Correcto. ¿Cómo ha ido? Pues muy bien, la verdad, contentos de... Llevamos como un año y medio de distribución, el corto ha funcionado muy bien a nivel internacional, con 150 selecciones, 36, 37 premios que lleva ya hasta la fecha, y teníamos muchas ganas de traerlo a Almería, de estar aquí, de que lo viera la gente, mucha gente que participó de Cabo de Gata, del pueblo de Fernán Pérez, que estuvieron presentes en el cortometraje y que incluso salen como figurantes. Teníamos muchas ganas de que ellos lo vieran, y aquí estamos. Bueno, vamos a ver el tráiler, que lo vean en casa, ¿de acuerdo? Venga, va, hubo un lugar. Irene Garcés. Ya no vamos a arreglarlo, ¿verdad? ¿Por qué has venido entonces? Tú no sabes quién eres, mamá. ¿Y quién lo sabe mejor que yo? Es un pequeño fragmento, un pequeño tráiler. ¿Qué se cuenta en esta historia? ¿Hubo un lugar? Bueno, pues es el regreso de un hijo a su pueblo de origen, en el momento en el que ha muerto su padre, y cómo él afronta esto, sobre todo con respecto a su madre y a su hermana, pero sobre todo a su madre, ¿no? De cómo ese vacío que ha dejado, los motivos para el hijo cuando se fue en su momento, y lo que supone regresar, ¿no? Yo creo que para todos los que nos hemos ido fuera, volver, yo tenía mucha ilusión rodar aquí en Almería de nuevo, es un cortometraje financiado por SCAC como proyecto fin de máster, y yo peleé mucho porque se rodase aquí en Almería, pese a que eso, en cuanto a financiación, era mucho más complicado, que siempre suelen atender a hacer las producciones allí en Barcelona, donde tienen su sede, pero ellos creyeron en nosotros, en que esta historia se tenía que contar aquí por muchas razones, y ha sido un auténtico lujo, la verdad, contar también con profesionales de aquí en Almería. Qué bueno, paisaje almería en ese 100%. Totalmente, sí, aprovechando Tabernas, Cabo de Gata, la verdad es que tenemos unos paisajes envidiables, la verdad. Una pregunta por curiosidad, no sé si tú misma te autoanalizas como directora, en fin, tu progresión como directora cinematográfica, desde ese primer corto, Tierra Astéria del año 2011, hasta este que acabas de presentar en FICAL 2017. ¿Qué te ves en ti misma, en tu cine? ¿Qué has hecho estos últimos años? Yo creo que con el cortometraje, con el que más me siento identificada, y de hecho, las nuevas cosas que estoy escribiendo y hacia dónde me gustaría dirigir mi carrera, están más reflejadas en algún lugar que en Me llaman Búho o en Tierra Estéril. Yo creo que cuando comienzas a hacer cortos, es necesario investigar diferentes géneros, diferentes formas de contar cine, y fueron dos buenísimos ejemplos para mí, tratando cómo es el thriller, el género negro, cómo es el tema social. Sin embargo, con este tema familiar, más introspectivo, creo que he encontrado una vía en la que me encuentro mucho más cómoda trabajando. Y ya te digo que todo lo que estoy escribiendo ahora va mucho más encaminado en esta... No tiene por qué ser drama, me quiero decir, porque hubo lugares un drama, pero sí que va encaminado a eso, a tratar temas familiares, más introspectivos. Hay una cara, digamos, más conocida que el resto que aparecen en el corto, la de Rosario Pardo, una actriz, bueno, lo ponía como veterana, con largo recorrido. Solera, pero una mujer que, pese a que lleva muchísimos años trabajando, que ha trabajado con Alex de la Iglesia, que trabaja en Cuéntame frecuentemente, no le importa seguir trabajando para jóvenes cineastas que están haciendo cortometrajes sin ningún tipo de fin lucrativo, se presta todo y es una maravilla de actriz. Cuando la directora es también guionista, como es tu caso, ¿hay cierta ventaja a la hora de rodar, no acoplarse a lo que ha escrito otra persona? Bueno, no sé, nunca he dirigido nada que haya escrito otra persona. En publicidad sí. Llegará el momento, imagino, ¿no? Bueno, espero que también. En publicidad sí, pero es diferente. En ficción me gusta tener una visión muy personal de lo que dirijo. Y, bueno, quizá llegue un día que me encuentre un guión que me apetezca muchísimo dirigir, o incluso una adaptación de un libro, ¿por qué no? Por ahora yo creo que es más fácil, la verdad, porque entiendo cada palabra que está diciendo el actor, entiendo cada momento, es muy diferente, la verdad. A ver si hay suerte. El premio también no se sabe, mañana lo sabremos. Mañana lo sabremos, estaremos allí, no sé qué estaré más nerviosa, si por el premio o por Sofía Loren. Por Sofía Loren, qué punto que venga esta mujer almería. Qué maravilla. Estamos todos ansiosos, y mira que durante estos años han pasado... Grandes figuras, claro. ...en caras que forman parte de la historia del cine y pesos pesados, pero esta mujer, por lo menos para un servidor, no sé si para ti también, Irene, tiene algo especial. Claro, tiene una magia, ha trabajado con los más grandes, tiene momentos en memoria, o sea, maravillosos. Claro. Bueno, el taller de dirección para los interesados e interesadas, hemos dicho www.digitalmaster.es, ahí está la información, el 20-21 de noviembre, la semana que viene, este taller de dos días, a cargo de Irene Garcés, introducción a la dirección cinematográfica. Suerte, muchas gracias. A vosotros. Siempre un placer hablar contigo. Igualmente. Bueno, la última salida, estuvieron por aquí el otro día, vinieron caracterizados, un pequeño avance de una protesta, ya lo hicieron en su día, adaptando aquel baile de Full Mountain, protestando por la situación laboral de estos profesores interinos, sobre todo, y apostando por la escuela pública, que es en definitiva lo que están haciendo. Esta tarde, desde las seis y media, están por la Plaza del Educador, bueno, pues, caminando como zombies, caracterizados como zombies, interpretando, bueno, es una pequeña versión de una serie llamada Walk and Dead, una serie o película, en fin, no sé, no sé por qué no la ha visto. Vamos. Juan Domínguez, cuéntanos, la última salida al exterior. Adelante. Sí, Joaquín, pues, de la Plaza de las Velas hasta la otra plaza, la Plaza del Educador, aquí en la capital almeriense, en pleno paseo de Almería, nos hemos venido, porque los interinos almerienses, esta tarde, pues, van a hacer un Walk and Dead, sabemos que está basado en esa serie, donde van a representar los muertos vivientes, para protestar por la situación que están viviendo, que, por cierto, recuerdo que ya esta semana le estuvimos en el plató de Inter Almería Televisión. Nos atiende María Elmar Fernández, María Elmar, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, todo creo que empieza, de alguna forma, a moverse a la conclusión, a la finalización del curso del año pasado, ¿no? Sí, bueno, desde hace unos años, la tasa de interinidad está aumentando de una manera exagerada, cuando lo legal es que esté en el 8%, actualmente rondamos casi el 25% de interinidad. ¡Qué barbaridad! Sí, por lo tanto, ya desde Europa, se nos ha... Pues han dado un toque ya. Han dado un toque, y han dicho que esa tasa, pues, hay que reducirla al 8%. Entonces, claro, al principio se hablaba de estabilizar y de consolidar a las personas que estaban ocupando esas plazas, el personal interino, pero estamos viendo que no, que de lo que se trata es de estabilizar las plazas, independientemente de quien ocupe esas mismas plazas. Demostra de sobra la valía para nuestro puesto de trabajo, y que no sea un proceso eliminatorio, es decir, que nos baremen durante todo el proceso, tanto el tema de los exámenes teóricos prácticos, que están totalmente desfasados, pero bueno, eso da para otro programa, y que nos cuente después el tiempo de servicio que llevamos, la cantidad de años que hemos trabajado, hasta el máximo legal permitido. María del Mar, ¿por qué todo esto lo habéis querido esta tarde comprimir o representar a través de este Walking Dead? Bueno, es una forma de protesta un poquito más, digamos, original, básicamente por... Y está llamativa también, ¿no? Sí. Que es lo que intentáis, llamar la atención. Sí, llamar la atención para que no sea, pues, la típica manifestación o la típica concentración, y lo del Walking Dead es, bueno, pues, por mostrar un poco lo tenebroso de la situación en la que estamos. De la situación que estáis viviendo. Claro, de la situación en la que estamos, en la que no sabemos, la ciencia cierta que va a pasar con nuestro futuro laboral. A todo ello, ¿qué respuesta os da la Junta de Andalucía? Pues es que de momento no hay nada claro, se estaban produciendo una serie de mesas, en las que los sindicatos van con unas propuestas, pero de momento no hay nada claro, las pruebas parece ser que siguen siendo eliminatorias, han subido el contar el tiempo de servicio hasta los 10 años, pero puntuando menos cada año, con lo cual, a no ser que tengan más de 10 años de tiempo de servicio, en realidad nos perjudica, y no hay todavía nada claro. La próxima mesa parece que es el día 23, y veremos a ver ahí qué pasa. Bueno, esto no es flor de un día, con un día no se soluciona, a partir de este walking day de hoy de aquí, de la Plaza del Educador, ¿próximos pasos que estáis dispuestos a dar? Bueno, llevamos ya unas cuantas concentraciones, unas cuantas acciones que han tenido muy buena difusión, y muy buena acogida, en el momento en que se cierre cualquier tipo de día de comunicación con el Ministerio, y que salga la oferta de empleo público, sin cumplir los mínimos, por lo menos los mínimos que exigimos, que son los que te he comentado antes, pues a mí me parece que la única opción que nos va a quedar es una huelga. Pues sí. María del Mar, muchísimas gracias. A vosotros. Joaquín, pues lo digo cada día, que intentamos estar donde está la noticia, y una de las noticias, sin lugar a dudas, está esta tarde, en los interinos almerienses del ámbito educativo, que están aquí en la Plaza del Educador, protestando por su situación, y que han entendido que lo más idóneo, lo más correcto en el día de hoy, era demostrarlo, mostrarlo precisamente a través de este walking day. Así es. Suerte para todos. Que vaya bien. Aquí lo dejamos. Disfruten el fin de semana. Nos vemos el lunes a partir de las seis y media. Gracias. Adiós. Adiós.